Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kayfrenes y bienvenidos a un nuevo martes de belleza. El día de hoy te voy a enseñar algo que es súper importante y creo que a veces lo dejamos de lado y es el lavado de las brochas. Te voy a dar esos truquitos para que las brochas te duren más tiempo, queden bien limpias y no se te hagan feitas, ni hay todas las pelucadas, ni se te dañen y se salgan los pelitos. Así que, ¡vamos a empezar! Ahora sí, welcome to my kitchen. Aquí lo que vamos a hacer es lavar las brochitas. Antes lo hacía en el baño, pero la verdad es que esto me sirve muchísimo más y es mejor porque acá puedo ir colocando las brochas y ya van a ver más o menos lo que hago. Acá tengo jabón de manos. Recomiendo demasiado usar jabón de manos porque es algo que es para la piel y es gentil. Y luego de que nosotros le hagamos esto, que igual tenemos que quitarle todo el jabón y todo, lo que vamos a hacer es justamente pasar a lo que es la piel. Entonces necesitamos algo que sea, pues, coherente. No podemos utilizar jabón de platos porque tienen obviamente ingredientes más fuertes, incluso algunos tienen limón y esto puede ser perjudicial para tu piel. Así que aléjate de los jabones de platos. Si tienes brochas de cerdas naturales, puedes utilizar shampoo o acondicionador y te va a funcionar súper bien. En este caso todas mis brochas son de cerdas sintéticas, entonces es por eso que yo voy a utilizar el jaboncito este que me va a funcionar de maravilla. Ok, véanse para acá porque quiero que vean todo bien de cerquita. Una de las cosas más importantes es que lo que es el mango o esta partecita no toque el agua. Es súper importante. ¿Por qué? Porque, bueno, las que son de pelos sintéticos o que son de madera se puede pudrir esa parte y pues ya, chao con tu brocha. Y estas que son de pelo sintético y la verdad es que la mayoría de mis brochas, a no ser de unas cuatro, son de Shein, entonces la calidad no es así como que, wow, máxima, así que hay que cuidarlas bastante. Y si llegamos a mojar esta partecita hasta acá adentro, lo que va a hacer es que la gomita se vaya desprendiendo y nos quedemos sin brochas. Ahora sí, vamos a empezar. Lo que yo hago usualmente es que tomo unas que sean similares, por ejemplo, estas que son de difuminar, son gruesas, son anchitas así, pachuncitas. Las voy tomando las similares que tenga y lo que hago es que las voy lavando en conjunto. Yo realmente mojo mi mano y empiezo a mojar un poquitito las cerdas. Una vez que ya las mojo, voy y en mi misma mano coloco jaboncito. Y acá voy lavando las brochas así hacia arriba. No las hago así porque puede ir entrando el jabón ahí y con la textura entre mis dedos, ahí lo voy mojando. Venden también unos tapetitos con unas figuritas que justamente pueden servir excelente, pero así con los dedos y con estas, pues, montañitas, por decirlo así, que tienen los deditos, pues ya con eso te ayuda bastante y te puede ir funcionando perfecto. Una vez que ya las llenamos el jabón, igual con el tubito abierto, no voy a colocar directamente sobre el agua y mucho menos así ni para arriba. Lo que voy a hacer es donde está cayendo el agua indirectamente, que va a ser en esta parte, aquí está cayendo el chorro y aquí cae indirectamente. Ahí voy a empezar a ir masajeando mis brochas para que se les vaya saliendo el jaboncito y también parte de la suciedad que ya tenía. Acá vean igual, está cayendo el agua de forma indirecta y voy masajeando las brochas. Y teniéndolas así tal cual, lo que voy a hacer es que voy a presionar un poquito arriba para ver si se ve el jaboncito y en caso de que se vea, pues, hay que seguirle dando y dando por más minutos, pero si no, cuando yo ya veo que ya no hay jaboncito, le doy un par de minutos más y ya están listas. Una vez que ya mis brochas están así, lo que voy a hacer es que las voy a sacudir suavemente, nada más para que se les quite el exceso de agua. Y luego las voy a colocar de esta manera, quiero decirles que esto está previamente desinfectado, con cloro y todo el asunto, toda esta zona está desinfectada porque yo sabía que iba a lavar aquí mis brochas, entonces es muy necesario que esté muy limpio, más que aquí es donde manejamos la comida, jabón y demás. Y acá voy colocando mis brochas así, que queden hacia acá, en caso de que se caiga una botita y demás, para que ellas vayan escurriendo ese exceso de agua. Otra cosa es que debemos ser muy gentiles con nuestras brochas. Y no podemos hacerlo así, ¡pa! durísimo porque es ahí donde nuestras brochas se van a despelucar y se van a poner súper feas. Así que suavemente, a giritos, a giritos, es como vamos a ir lavando nuestras brochas. Y vean que apenas iba tocando mi mano la brocha, no es que le hago así, porque si no, así amigos, déjenme decirles que está súper mal. Ok, todavía me faltan bastantes brochas por lavar, pero quiero mostrar la forma en que las seco. Voy a agarrar la brocha y a toquecitos, así suavecito, voy a quitarles todo el exceso de agua. No las voy a agarrar así en la servilleta, a lo loco, ni nada, sino así suavemente a toquecitos. Imaginen que su cabello sea así a toquecitos. Y las voy a ir colocando, bueno, voy a colocarlas por acá. Luego esta, que es más grande, quiero que vean que es bien pachoncita y todo, la voy a secar de la misma manera. Así. La voy a envolver en la servilleta y voy dándole la vueltita para ir presionando por todas las cerdas. ¿Para qué hago esto? Esto es para que la brocha mantenga su forma original, porque si la secamos despelucada, así se va a quedar despelucada. Y esa no es la idea. Y así vamos a ir secando todas las brochitas. Yo voy utilizando sectores de la servilleta. Cuando ya toda mi servilleta estaba usada, utilizo otra. No voy a utilizar la misma mojada para terminar de secar las brochas, porque si no, así no se van a secar. Y luego para ponerlas a secar, yo las tengo acá en esta mesita. Vean que están bien separadas unas de las otras. Y no tengo cerda pegada con cerda, sino aquí tengo las cerdas. Y hasta más abajo, después de un espacio, tengo la otra con las cerdas hacia arriba. Y así, lo que quiero decir es que no vayamos a colocar, por ejemplo, así. Igual con espacio, pero con las cerdas juntas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que esto va a seguir expulsando un poquito de agua. Y si las tenemos así, toda esa zona va a estar mojada y no va a permitir que se sequen bien las brochas. Y como pueden ver, acá ya la última, la más grande, tiene más espacio porque obviamente va a tirar más agüita y para que se seque perfectamente. Si se dan cuenta, yo mantuve la forma de las brochas, como les digo, para que se seque bien peinadita y se queden bien peinaditas. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya encantado. Si es así, déjame en los comentarios qué tal te pareció este video. Y compártelo con tus amigos, súper importante, y con tus amigas para que sepan cómo lavar sus brochitas de manera correcta para que les duren toda la vida. Te recuerdo que tengo mis redes sociales, te las dejo por acá. Y súper importante, recuerda suscribirte a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te mire de absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, los martes de belleza, viernes de casos. Y también por Facebook te subo recetitas muy deliciosas para que me vayas a seguir por allá. Nos vemos en un próximo video. Bye.